Más de 40 artistas se sumaron a Costa Rica en el Bicentenario, la muestra anual que presenta la Cátedra de Diseño Cerámico de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, este año en concordancia con la celebración de los 200 años de vida independiente. Es una oportunidad para que artistas, ceramistas profesionales, gente que se dedica a la cerámica pero no necesariamente lo tiene como una carrera, estudiantes puedan presentar sus trabajos. Es una propuesta de cómo a través del arte podemos abordar un tema en el cual todos tenemos mucho que decir, que opinar, entonces es una manera en cual nos conectamos con lo que estamos celebrando a nivel de país y también le permitimos al público, se le permite al público a través del arte ver otras miradas. En su mayoría se muestran piezas que se pueden enmarcar dentro de la cerámica escultórica. También nos permite conocer algunos de los distintos abordajes de la cerámica en el ámbito nacional. La cerámica se ha consolidado, la Universidad de Costa Rica tiene la Escuela de Artes Plásticas y dentro de la escuela está la Cátedra de Diseño Cerámico, pero la Universidad Nacional también tiene formación en cerámica, ha crecido muchísimo y la Cátedra ha hecho ese esfuerzo de llevar la cerámica a un espacio como los museos donde la gente puede ver la parte utilitaria, la decorativa que tiene la cerámica. La exposición es un recorrido donde hay referencias a la producción agrícola, a la participación de la mujer, a las actitudes visionarias, al intercambio cultural y a la consolidación de tradiciones. Nosotros como museos somos parte del Ministerio de Cultura y Juventud, entonces como institución es importante para nosotros el tema a nivel histórico y a nivel cultural, rescatar lo que se ha logrado en estos 200 años de vida independiente. Y también el vínculo con la universidad, la Universidad de Costa Rica también le interesa que el público se pueda acercar al tema de otra manera. ¡Gracias por ver el video!